La tormenta Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un gusto, un placer dar inicio a una nueva semana de información. Bueno, hoy también estrenando nueva escenografía. Bueno, en este casi comienzo del mes de abril, segunda semana en realidad de este mes, como decíamos recién, con un una nueva escenografía. Algo que también es importante para quienes hacemos en Mercedes Noticias para la producción de Milenio Media. Bueno, hasta la hora 21 lo vamos a estar acompañando con toda la información, con los temas más sobresalientes de las últimas horas aquí en Mercedes. Y bueno, sin duda que lo que ha ocurrido el último día miércoles por la noche, en esta tormenta de magnitud, por cierto, y que ha generado inconvenientes, bueno, ha generado toda una preocupación en parte de la comunidad. Nosotros estuvimos el día jueves, seguramente ustedes a esto lo pudieron compartir en ediciones extras. Pero, bueno, hoy por la mañana volvimos al lugar, a barrio Marquetti, donde se produjeron los principales inconvenientes. Tuvimos la posibilidad de charlar con algunos de los vecinos, de los vecinos, perdón, quienes comentaban, bueno, cómo han podido ir resurgiendo de este mal momento que les tocó vivir. En un ratito vamos a tener todo ese material y también estaremos abordando, como decíamos, hasta la hora 21, otros temas que ya mismo vamos adelantándolos en títulos. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca cuatro muertos pasivos. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Engaños telefónicos. Una vecina entregó mil pesos y sus alianzas a sujetos que la engañaron esgrimiendo que tenían secuestrado a un familiar. Más de 60 vecinos habrían recibido el mismo tipo de llamados telefónicos. Otro hundimiento en el pavimento. Un camión cargado con arena que transitaba por Avenida 40 y Calle 23 sufrió las consecuencias de la rotura del asfalto. Mientras personal municipal trabaja para solucionar el tema, se trataba de dilucidar si el camión excedía el peso de su carga. Goleó Club Mercedes por la cuarta fecha del torneo de primera división. Debutó el blanco y negro y goleó a palo metas 4 por 0. Tenemos los goles. ¡Gracias!